Y hay uno que otro va a chingar una vuelta. Se acuerdan acá, lo sacan, lo mandan para allá, se acuerdan hacia la derecha y... Siempre es un día diferente, otra manera de fabricar. Nunca se sabe. Lo peor es que te apuñales por una zapatilla. Lo que pierda tu vida por un simple uso, por un plato de comida. Son las 22 en Constitución y nos encontramos con los hoteles a cielo abierto. Hotel Intemperie. Gente que no tiene techo. Que vive como puede. ¿Hace cuánto que estás en la calle? Y hace cuánto desde abril. De este año. ¿Qué te pasó? Estaba con el tema de la recuperación, con las drogas. A ver, sé que hay internado. Tomé muchas pastillas, pero ahora, gracias a Dios, salí de todo eso. ¿Sabés dónde vas a dormir esta noche? No, no. Pero tengo tres frazadas allá y me voy para el fondo de acá de la estación. Sí. Y duermo por ahí. Siempre es un día diferente, otra manera de fabricar. Nunca se sabe. Tengo, ¿sabés lo que es? La gratitud de estar vivo. Del despertarme el otro día, aunque por ahí no tenga ni un pan duro, ¿Tenés esperanza? Tengo esperanza todos los días. ¿Hoy cómo sigue tu noche? ¿Hoy cómo sigue? Llegamos plano y voy a descansar. ¿Cuánto está un alquiler? Sí, un día te sale catorce. Catorce lucas. Claro. ¿Cómo te la rebuscas? Viví junto al cartón. Llegaron y trajeron la cena para los muchachos que están acá atrás. La gente que está en situación de calle. Que sepan que hay una esperanza. ¿Cuál es la sensación que deja cada semana, digamos, cada martes? ¿Hay más gente? ¿Hay menos? Hay más gente todavía. Mucha más gente. Porque te digo, cada vez hacemos más comida y cada vez se alcanza menos. La ropa también, cada vez menos ropa y cada vez nos donan más. El es el que hay que organiza todo. Acá está bien el pastor. Hola. ¿Cómo le va, pastor? ¿Cuántas viandas podés preparar? Lo que más pudimos dar fueron 100 viandas. Y andamos entre las 70 y 80. Igual nunca alcanzan. Acá hay un gran supermercado y el techo genera que muchos vengan con sus frazadas. Y sobrevivan, como pueden. ¿Andás siempre por acá? Y ahora que tenés situación de calle, sí. ¿Hace cuánto que...? Y hace... tres meses. ¿Y qué pasó hace tres meses? Mi familia me dio la espalda. Cuando decimos familia, ¿qué son? ¿Tus viejos, hermanos? Y papá. ¿Y qué te pide tu viejo? Yo voy al colegio. Tengo que cobrar a alguien. Pero, viste, uno cuando es pribe le gusta más salir con sus amigos, ir a volver por ahí. No hace caso. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Fue por elección o decís, de repente...? No, elección no. Porque también a uno no le gusta tener autoridad, viste. Pero a la larga del tiempo, cuando uno está solo, dice, podría haberle hecho caso. Mirá, si yo escuchaba a mi viejo, no estaría por acá. Porque acá, yo soy sincero, es más fácil conseguir una bolsa de droga que conseguir un plato de comida. Y más allá de que puedas estar con cuatro o cinco personas, tu sensación es que estás muy solo. Por más que tenga amigos, que estemos en la plaza, todo, al final del día uno termina solo. Porque uno se va a dormir en una plaza o bajo un puente y duerme solo. ¿Podés dormir en la calle? No. ¿Qué es lo peor del Hotel Intempedie? Lo peor es que te apuñales por una zapatilla. Lo que pierdas tu vida por un simple gusto o por un plato de comida. ¿Es fácil conseguir un lugar para tirarse y acomodar una frazada, un colchón o...? No, te sacan de vuelo. ¿Te sacan? Te sacan de vuelo, sí. Te acuestan acá, lo sacan, lo mandan para allá, te acuestan a allá, lo echen. ¿Promedio de edad? ¿De los que andan por acá? De 20 a 35, no sé. ¿Y ves menores? ¿Muchos chiquitos? Sí, hay uno que otro va chingando vuelta. Tuve hace un par de días un pibito así, era piscito, trece años tenía. Trece. Le regalo un panchito y se fue. La primera vez que veo una pibida tan chica. ¿Te pegó? Fuerte ver. Bastante, me dijo que vivía en la calle. A esa edad yo estaba en casa cómoda en el techo. Bueno, qué realidad dura y me parece que también es como sectario los lugares que se eligen porque no hay familias con chicos. Son toda gente de 18, 20. Se lo puede encontrar más en Plaza Mister. En Constitución lo que es notable es el promedio de edad de entre 20 y 30 años de jóvenes que ya ves las marcas de la calle. Sí, sí, sí. Los cuchilladas, las puntadas y lo que es vivir a la intemperie. Y romper las cinco redes de contención que a veces puede haber en una familia, ¿no? Donde las relaciones se tensan inclusive entre los padres a partir de situaciones de adicción. Alcohol y droga también, ¿no? Sí, lamentablemente. Gracias, Martín. De nada. Bueno, tenemos mucho más para compartir, Nelson. Vamos, seguimos. Vamos.